que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos, nos besamos bien borrachos los dos, pensaba que te había olvidado, pero pusieron la canción, que cantamos bien borrachos, besamos bien borrachos, los dos, pensaba que te había olvidado, justo cuando creía que por comerme a dos o diez te olvidaría, cogí un respiro y me salí de la vía, y como un pendejo no sabía lo que hacía, nunca lo superé, nunca te superé, hasta me aprendí todas las baladas en inglés, respiré, conté hasta tres, eres la fantasía oscura de Kanye West, baby, hace tiempo lo barato me salió caro, ya solo triteo a la loca, disparo, como olvidar la bellaquera en el carro, que aquí yo solo pensaba que te había olvidado, pero pusieron la canción, que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos, nos besamos bien borrachos los dos, ey, ey, que hace tiempo que no venía a mi cabeza, pero ya vamos a verle cerveza, y me acordé de cómo tú me besas, de todos los polvos encima de la mesa, y en el carro, la playa, el motel, en casa de tu pai cuando yo te iba a ver, las veces que tu mai no llegó a coger, tú brincando mojajita, sudando chanel, yo sé que lo nuestro es cosa de ayer, y me pone contento que te va bien con él, yo ni te extrañaba, ni te quería ver, pero pusieron la canción que te gusta poner, y me acordé de ti, cuando me hiciste feliz, se acabó, pues me fui, ey, yo mismo me río de mí, ¿por qué? que bailamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos, nos besamos bien borrachos los dos, y yo pensaba que tu nombre estaba muerto, pero te soñé despierto, ey, al salir de la calle suelto, sin sentimiento, el corazón desierto, y yo pensaba que tu nombre estaba muerto, pero te soñé despierto, hoy salí pa' la calle suelto, sin sentimiento, el corazón desierto. Uname bien, ¿wén? Uname bien, ¿sí? Uname bien, ¿vale? Uname, ¿nos? Uname, ¿verdad? Uname, ¿verdad? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!